Bienvenidos a este webinar que hemos llamado Customer Journey Acompañando al Cliente. Hoy nos acompaña en una ocasión más y para los que no conocéis al profesor David Fernel Cristóbal, que es profesor habitual en EUDE y profesor en el área de emprendimiento e innovación. Deciros del profesor David Fernel, que es ingeniero superior en Minas, es MBA y máster en Dirección Aseguradora por la Universidad Pontificia de Salamanca. Su trayectoria profesional ha estado desarrollado en el área de negocio, desarrollo de negocio, innovación, organización, consultoría, sector financiero. Y desde hace ya bastantes años, el profesor David Fernel es gerente de negocio en Mutua Madrileña. Para que no conozcáis a Mutua Madrileña, es difícil no conocerla, pero a lo que no lo conozcáis, Mutua Madrileña es líder absoluto en el sector seguros en España, como digo, en el sector seguros de automovación, de sectoros del hogar y muchísimas más que os podía contar David. Y bueno, como he dicho, el profesor David Fernel es profesor habitual en el área de innovación y de transformación digital aquí en EUDE. Y es el que nos va a impartir, nos va a acompañar en este seminario de Customer Journey, acompañando al cliente. David, pues no te quiero robar mucho más tiempo. Todo tuyo. Vale, pues muchas gracias, Juan, por la presentación. A ti. Y nada, encantado de estar de nuevo aquí con vosotros. Algunos seguramente me conozcáis de alguna webinar anterior, incluso que hayamos coincidido posiblemente en clase en EUDE. Y hoy os vengo a hablar de lo que es el Customer Journey y cómo la visión de las compañías a la hora de representar la relación que tienen con los clientes está cambiando. Está cambiando con ese foco que cada vez se hace más en el cliente y esa orientación que cada vez se da más a los clientes. Como en otras sesiones, sí que me gustaría empezar con vosotros, seguramente muchos de vosotros se conocéis la aplicación Menti. Entonces, sí me gustaría que en un momento dado entráis a menti.com e introdujerais este código, el 74119876. Lo tenéis ahí en pantalla, sobre impreso, menti.com, metéis ese código. Y os quería lanzar una pregunta sobre qué aspectos crees sobre los cuales debes actuar para mejorar tus procesos de negocio. Imagínate en tu empresa, tú tienes procesos de negocio que podrían ser desde los procesos que lleva a cabo un concente, a la venta de un producto, el consumo de un determinado servicio, determinada prestación de un servicio, etc. Cuando tú te pones a ver esos procesos, sobre qué cosas creéis que debemos actuar, o qué cosas creéis que son importantes, sobre qué cosas creéis que es importante actuar en los procesos de negocio, para mejorarlos, para mejorarlos, para cambiarlos, para potenciarlos, para optimizarlos, ¿no? Si me hacéis el favor, si podéis entrar justo en menti.com y usáis el código que aparece ahí, 74119876. Voy a compartir la pantalla de Menti para que veáis lo que va saliendo. Me paro un poquillo para no influir en las respuestas de unos y otros, pero ahora mismo la hago, ¿vale? Bueno, aquí estamos con el menti, que ya vais contestando unos cuantos, ¿vale? Hablamos de calidad, de procesos ácides, claridad, recepción de clientes, ¿no? Me gusta, empieza a aparecer la palabra cliente, conocer al cliente, puntualidad, eficiencia, economía... Bien, bien, bien. Calidad, puntualidad, eficiencia. Muy bien, muy bien. Venga, damos un minuto más para ver qué otras respuestas hay, porque por lo que veo está habiendo cosas muy, muy interesantes. Bueno, y comentamos algunas de ellas a modo introductorio de la sesión. Esto es un poco para ver qué idea que tenéis, qué concepción tenéis de los procesos. Y luego veremos al final de la sesión que tendréis que hacer esa reflexión interna de qué cosas han cambiado con respecto a la percepción que teníais al principio de la sesión, ¿no? Pero bueno, veo cosas muy interesantes, ¿no? Bueno, por comenzar, mientras vais introduciendo más aspectos, alguno que queda pendiente. Estamos hablando, sabéis cómo van estos mapas de palabras, que en el centro se ponen las palabras más nombradas y en mayor tamaño, ¿no? Y luego alrededor van apareciendo otras que se han nombrado en cierta medida. Hablamos como tres puntos fundamentales o los cuatro puntos fundamentales que ponéis como más destacados. Habláis de calidad, ¿no? Calidad, está claro. Calidad y al final la calidad es repercutida en el cliente. La calidad no deja de ser una percepción que tiene el cliente de cómo se presta, por ejemplo, un servicio. Tanto podemos hablar del cliente externo, que es el cliente de toda la vida, o el cliente interno, que es la persona del departamento de tu compañía al cual prestas tu servicio. Pero, sin duda alguna, dentro de los procesos la calidad es indispensable, ¿no? La eficiencia, aquí ya empezamos a hablar más de cara al interior, ¿no? De cara a cómo trasladar lo que yo quiero trasladar de la forma más eficientemente posible, ¿no? Lo que pasa es que en la eficiencia muchas veces nos fijamos solo en el coste y tenemos que tener en cuenta que la eficiencia no deja de ser ingresos menos coste, en el fondo. Es decir, si yo abarato mucho los costes, a lo mejor no consigo ingresos, con lo cual la eficiencia, pues, no se ve ahí, ¿no? Y luego empieza a aparecer una palabra que me gusta mucho, que ha aparecido ahora en las últimas intervenciones, experiencia cliente, ¿no? Y por ahí, muchos de vosotros, y me ha parecido ver también fidelización cliente, atención del servicio, y hay otros temas que me ha parecido ver, los que están más chiquititos ya, que hablan del cliente, ¿no? Pero experiencia cliente, ¿no? Fundamental. En un proceso que trasladamos al cliente, es fundamental la experiencia cliente, ¿no? La comunicación habláis también, y luego habláis, bueno, temas más, experiencia, repetís por ahí, economía que entiendo que tiene con eficiencia, puntualidad también, bueno, en cuanto a tiempos, ¿no? Tiempos de procesos, claridad, posición de la marca, control y seguimiento. Pero, bueno, tocamos temas que yo creo que son importantes todos, ¿no? Bueno, si volvemos otra vez a la presentación, y luego si tenemos tiempo, regresaremos como foto final a esto que habéis comentado, ¿no? Pero si volvemos a la presentación, a ver si la encuentro, aquí está. Si volvemos aquí a la presentación, en primer lugar, decir que cuando hablamos en general hoy en día de las organizaciones, estamos hablando de que, como decía el fundador de Walmart, Sam Walton, hay un solo jefe en todo esto. ¿Y el jefe de todo esto quién es? El cliente. El cliente, al final, es el que nos puede echar a todos, desde el técnico o el administrativo más bajo, hasta el jefe que está más arriba, ¿no? Y por eso cada vez más las compañías están tomando una adopción de lo que se llama el Customer Center, ¿no? Esa orientación cada vez mayor de las empresas a colocar al cliente en el centro de sus decisiones. El Customer Center no quiere decir que yo le dé todo al cliente, cueste lo que cueste, sino que quiere decir que las formas de trabajar que tienen las compañías cada vez se orientan más a involucrar al cliente, a tener en cuenta al cliente, a contar con su opinión, a ver realmente lo que percibe, no percibe, lo que gusta, no gusta, eso que hablabais ahora de la experiencia cliente, ¿no? Y sin duda alguna, uno de los aspectos fundamentales en todo esto son los procesos también, ¿no? Toda la experiencia cliente que hablabais haciendo, ¿no? Y además esto que se suma, que los comportamientos de las personas están cambiando, ¿no? Antiguamente había mucha fidelidad a las marcas, cada vez hay más fidelidad a las marcas nuevas, pero no tanto a las antiguas, digamos que los comportamientos entre personas de distintas generaciones cada vez se van alineando más, y además esto unido a la tecnología que está evolucionando a ritmos verdaderamente endiablados, ¿no? A ritmos muy elevados, ¿no? Y este mix provoca que tanto el cambio de comportamiento de los clientes como el cambio tecnológico, pues cada vez los clientes sean más exigentes con nuestros procesos, con nuestra relación, ¿no? Por eso hay que intentar cultivar y potenciar y mejorar esa relación con lo que decíais hace un momento en el mapa de palabras que hemos puesto de la experiencia cliente, ¿no? Y es que al final el mundo está cambiando tan rápido que ya no es el grande el que gana al pequeño, sino que muchas veces es el rápido el que gana al lento. Estamos viendo como muchos sectores, los cambios se producen a una velocidad vertiginosa, que hace que empresas que estaban en un momento dado muy bien posicionadas, en dos, tres años pierdan ese posicionamiento, incluso alguna les hierve a desaparecer, ¿no? Aquí había una palabra, una frase de Ray Wang que hablaba, esto es más o menos de hace cuatro o cinco años, lo he rescatado porque me parecía muy interesante para dar una visión del cambio que se está produciendo. Decía que el 52% de las empresas Fortune 500, es decir, de las empresas que más ricas del mundo en el año 2000, a día de hoy se han fusionado, adquirido, quebrado, caído. O sea, para que os fijéis en la velocidad del cambio que se está produciendo aquí con un punto de vista, ¿no? Y una fase fundamental es esta que vamos a tratar hoy del gasto metido, ¿no? De cómo esa experiencia cliente la podemos mejorar a través de nuestras interacciones y relaciones con los clientes, ¿no? Pero ese cambio, ¿dónde se está produciendo? Pues en tres variables se está produciendo ese cambio. En primer lugar, en los procesos, en las partes más operativas. En segundo lugar, en nuestros productos y servicios que ofertamos. Y por último, y en menor medida, en los modelos de negocio, porque es verdad que en modelos de negocio salen modelos de negocio nuevos, pero no están saliendo modelos de negocio todos los días. Pero quizás lo que más cambio está sufriendo hoy en día en todas las empresas son los procesos, la forma de relacionarnos con los clientes, la forma de relacionarnos con clientes tanto externos como internos, la forma de prestar los servicios y demás, ¿no? Y es por eso en lo que hoy nos vamos a centrar, ¿no? En toda la parte del Customer Journey enfocada mucho a cómo potenciar o cómo revisar, cómo analizar nuestros procesos para darle esa orientación cliente y para permitir que la experiencia cliente mejore y el cliente salga más satisfecho y, consecuentemente, pues este es como un círculo virtuoso que al final todos salgamos ganando, cliente nosotros y iterativamente, ¿vale? Entonces, llegamos a lo que es el Customer Journey. De lo que vamos a tratar hoy, ¿no? El Customer Journey, ¿qué realmente? Pues al final no es más que representar esos procesos. Es la forma de representar las interacciones que tiene la compañía con nuestros usuarios, nuestros clientes, con objeto de qué? De mejorar, como decíais antes, su experiencia y optimizar los resultados de la compañía. Veis que aquí estamos tratando precisamente dos conceptos que han salido como los más centrados el otro día, hace un momento, en el mapa de palabras. No es que sea adivino, pero vamos, por lo que veo aquí había consenso. Dos de los puntos más importantes de un proceso que son la experiencia cliente, que tiene mucho que ver también con el otro grande que comentabais, que era la calidad. Y, por otra parte, optimizar, que tiene mucho que ver con eso que decir de eficiencia. Optimizar tanto la experiencia del cliente, la satisfacción del cliente, como los resultados de la compañía. Si el cliente está muy contento y hago las cosas bien, seguramente eso redundará en qué? En mayores beneficios o mayores ingresos para mi compañía y, por tanto, para una mayor optimización de todo mi ciclo. Y esto es un poco lo que es el customer journey, ¿no? Entonces, de cara a que os hagáis una idea, os pongo un vídeo, ¿vale? Para, de un minutillo y medio creo que dura, para que os hagáis un poco una idea y ahora empezamos a hablar en detalle de lo que es el customer journey. El customer journey es la historia que contamos de nuestro cliente. Por ejemplo, esta es la historia de Alfonso, un joven que necesita sorprender a su novia con una escapada romántica para su aniversario. Alfonso vio en sus redes sociales un anuncio de una laguna increíble llamada Bacalar. Entró a varios portales a buscar el mejor hospedaje. Se agobió un poco, pues había muchas opciones. Departamentos, búngalos, hoteles. Y finalmente se decidió a hospedar en un velero, pues quería algo especial. Lo reservó con su tarjeta de crédito, esperando que no fuera una estafa. Y se puso en contacto con David, el dueño del velero, quien le dio información útil para su llegada. Confió en haber tomado una buena decisión. Cuando por fin llegó el día, se encontraron con David en el muelle con el velero. Les mostró las amenidades y los llevó a ver el atardecer. Alfonso se mareó un poco, pero logró lo que quería, sorprender a su novia. Cuando regresaron, Alfonso posteó muchas fotos del lugar, pues disfrutó mucho la experiencia. Regresó muy enamorado. Le dio una buena calificación al hospedaje y lo recomendó con sus amigos. Definitivamente volverá a reservar una experiencia como esta. Si se fijan, la historia se cuenta desde la perspectiva del usuario. En este caso, Alfonso. La historia es un ciclo, pero se puede visualizar como una línea, pues se conforma de una serie de pasos secuenciales. Otro factor importante son las emociones que va viviendo Alfonso, pues nos ayudan a entender las oportunidades de mejora del journey. Utiliza esta herramienta para mapear tus servicios y entender mejor el uso de tus productos desde la perspectiva de tu cliente. Bueno, pues esto es a grandes rasgos lo que es un Customer Journey. Habéis visto que el dueño del velero se llamaba David, no soy yo. Desafortunadamente no tengo un velero, o sea que nadie me pide un viaje en el velero. Pero, en serio, realmente hablamos de, por destacar tres puntos fundamentales de lo que se ha dicho en el vídeo. Pintamos un proceso visión-cliente, desde el punto de vista del cliente, tal y como lo está percibiendo el cliente, ¿vale? Es la diferencia fundamental con respecto, disculpad que pase, a lo que son los procesos tradicionales. Si cogemos un proceso tradicional, es esto que está pintado en marcas negras. Seguramente muchos de vosotros habéis visto en vuestras compañías procesos, de las cuales, desde el punto de vista visión-compañía, yo veo cómo funcionan mis actividades desde el punto de vista interno, ¿no? Pues aquí hay flujos de decisión, hay entregables, hay actividades y demás, ¿no? Hay herramientas tecnológicas y demás. ¿Qué pasa? Que el Customer Journey es todo lo contrario. Los tres puntos fundamentales que hablaban en el vídeo. Primero, yo lo pinto, como tenéis a mano derecha, desde el punto de vista cliente. Es decir, de cómo percibe el cliente mi servicio, mi producto, mi servicio. En segundo lugar, hago una secuencia temporal alineada del antes, durante y después. En el vídeo lo llamaba preventa, venta y posventa o algo así, pero bueno, antes, durante y después. Yo veo cómo es esa prestación del servicio desde el punto de vista cliente, lo que percibe el cliente cuando va a contratar unas vacaciones, como decía el vídeo, lo que percibe el cliente durante, mientras disfruta esas vacaciones, y lo que percibe el cliente después de venir de vacaciones, ¿no? En una línea temporal. Y el tercer punto importante, lo que tenéis aquí abajo, ¿veis? Aquí, donde las caritas estas, contenta, cara contenta y cara enfadada, ¿vale? Entonces, digamos que traslada también emociones. ¿Por qué traslada emociones? Porque aquí yo tengo puntos de insatisfacción. Lo que aquí sé, para iros introduciendo un poco en la jerga del Customer Journey, lo que se llaman pain points o puntos de dolor. Son los puntos de dolor de mi cliente dentro de la prestación de un servicio, de un proceso. ¿Y qué tendré que hacer con esos puntos de dolor? Como es obvio, mejorarlos. ¿Para qué? Para que mejore la experiencia del cliente. Esos tres son de los puntos fundamentales, que ahora vamos a ir detallando y vamos a ir tratando otras cosas, ¿no? Pero acordaros, visión cliente, o sea, es decir, el proceso se está pintando como si lo estuviera contando el cliente como percibe ese servicio. Escala temporal alineada, el antes, durante y después, y percepciones de clientes, ¿no? Vale. Bueno, con esto, esto está muy bien. Es el proceso, esto al final es el Customer Journey, ¿no? Con lo que hay ahora, lo que pretendemos de los procesos, sobre todo determinados procesos, ¿no? Pero alguno me pregunta, ¿y todos los procesos tengo que hacer esto? No. Evidentemente que no. ¿Por qué? Porque habrá procesos que sean más de soporte o de back office y habrá procesos que sean más de visión cliente, que el cliente perciba mucho más de cerca la prestación, ¿no? Del servicio. Entonces, lo primero que tengo que hacer en mi compañía, ¿qué será? Lo primero que tengo que hacer será establecer lo que es mi mapa de procesos. Muchas compañías tienen definidas en su organización lo que es su mapa de procesos. Es decir, todos los procesos de las diferentes unidades de negocio, de los diferentes productos, servicios y demás, ¿no? A la hora de definir mi mapa de procesos, normalmente me encuentro con cuatro procesos tipos, ¿no? El primero son los procesos estratégicos. Los procesos estratégicos que pueden ser, por ejemplo, el de definición del plan estratégico de la compañía. Son procesos muy puntuales y en los que evidentemente no tiene ningún tipo de cavidad un gasto metiorni, ¿no? Al final es un proceso más de reflexión estratégica de la compañía. Procesos de evaluación. Pues como pueden ser procesos de evaluación de riesgo, de cumplimiento normativo, de regulaciones, de legislaciones, de operativas, de auditorías... Al final, esos procesos igual. ¿Tiene posibilidad de customer journey? Pues no tiene mucho sentido tampoco. Al final son, digamos, estudios que se hacen de que yo cumplo determinadas normas o auditorías que se realizan, ¿vale? Por otra parte están, abajo del todo, los procesos de soporte. Procesos de soporte como pueden ser, imaginaros, el departamento de recursos humanos, los procesos de recursos humanos, los procesos de comunicación interna, los procesos de soporte financiero de contabilidad y demás. Ahí, evidentemente, tampoco tiene sentido un customer journey. ¿Dónde tiene sentido realmente el customer journey? En el cuarto tipo que nos quedan, que son los procesos más operativos. Esos procesos, pues, por ejemplo, de, imaginaos, en un banco, de contratación de una póliza de una cuenta bancaria, de dar de alta a un cliente de una tarjeta, de concesión de una hipoteca. Ese tipo de procesos son los que son susceptibles, en un momento dado, de hacer un customer journey. Por eso, al final, lo que tenemos que intentar agrupar es todos estos procesos operativos y, sobre todo, intentar agrupar estos procesos operativos con una visión cliente. Es decir, no con la visión compañía que tenemos nosotros. Porque yo, por ejemplo, a la hora de definir una hipoteca, puedo separarlo eso, imaginaros en, oye, yo no lo sé para sí. Yo tengo un proceso que es de aceptación crediticia, mediante el cual el departamento de riesgo analiza los créditos. Y luego tengo otro proceso que es de atención de productos en la oficina. Ya, pero esa no es la visión del cliente. La visión del cliente, ¿cuál es? Yo voy a pedir una hipoteca al banco. Entonces, yo tendré que ver cómo es ese proceso completo de petición de una hipoteca en el banco. Y tendré que pintar así el proceso. Aunque luego haya cosas transversales que tengan que ver con cosas funcionales que tenga mi empresa. Y a partir de ahí, cuando ya tengo esos procesos operativos yo bien definidos, lo que tengo que hacer que es identificar cuáles tienen mayor impacto. Es decir, imaginaos, si yo tengo, me salen 100 procesos, estaría loco si empezar a hacer el Customer Journey de los 100 procesos a la vez. ¿Qué tendré que hacer? De esos 100 procesos, decir, oye, ¿cuáles son los que afectan a más clientes? Los que tienen más criticidad en mi negocio. Los que me suponen más ingresos. Etcétera, etcétera. Y empezar sobre esos. Es decir, priorizar sobre qué procesos debo empezar, debo comenzar a trabajar el Customer Journey porque tengan un mayor impacto, mayor criticidad, mayor potencial económico, etcétera. ¿Vale? Y además, es importante tener en cuenta que cuando hablamos de Customer Journey, no solo estamos hablando de Customer Journey. ¡Ala, venga! Lo pongo bonito, ¿no? Hoy en día, digamos que hay muchas empresas, por ejemplo, ahora con la transformación digital, dices, no, yo me voy a hacer digital porque voy a hacer una app y una web impresionante, súper bonita, súper... Pero, ¿qué pasa? Que luego detrás no hay nada, ¿no? Esto es como el ejemplo del coche. Imaginaros que os compráis un coche súper bonito, lo que es el front office, lo que llamamos en la empresa el front office, la chapa del coche, ¿no? La chapa y la pintura del coche está nueva, está impoluta, dices, joder, lo ves y dices, vaya cochazo. Y luego, sin embargo, de repente, te pones a caminar, a conducir en ese coche y ves que el motor está mal, que no funciona, como vemos ahí en la imagen de la derecha, ¿no? ¿Qué pasa? Que en este caso, un coche que aparentemente en el front office es bueno, en el back office no es bueno. Con lo cual, cuando trabajemos los procesos y en concreto el customer journey, tendremos que trabajar, independientemente de que la visión sea cliente y el cliente solo va a percibir el front, el front office, tendremos que tener en cuenta también el back office. Si yo hago una página web súper bonita, no quiere decir que sea digital, que sea una empresa súper digital. No, al contrario. O sea, puede serlo o no. ¿De qué dependerá? De que luego, todo lo que tenga de back office acompañe a la expectativa que yo genero en el proceso de front office. Si yo pongo una web súper bonita, el cliente que entra y súper moderna, el cliente que entra, ¿qué pensará? Dice, ojo, estos son súper digitales, son digitales, estos me van a dar un servicio. Y luego, si el back office no lo acompaña, el cliente tenía una expectativa muy alta y se llevará una gran decisión. Por eso hay que intentar trabajarlo desde el front office y desde el back office, ¿vale? ¿Qué proceso debemos seguir para definir un customer journey? En primer lugar, tenemos que identificar los procesos, lo que hemos dicho antes, ¿no? Pintamos nuestro mapa de procesos y determinamos sobre qué procesos quiero realizar mi customer journey. Antes hablábamos de que nos quedamos con 100 procesos operativos y esos 100 procesos operativos, pues elegía los dos, tres que me parecen de más potencia. Pues empiezo con esos dos, tres que me parecen de más potencial que he priorizado. Y luego, dentro de esos procesos, a su vez, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Sobre qué segmento de cliente quiero trabajar? Porque no es lo mismo hacer un customer journey para un segmento de cliente que hacerlo para otro. Habrán compañías que el customer journey para todos los clientes sea igual, pero habrá compañías que difieran mucho. Os pongo un ejemplo. Imaginaros que tenéis una inmobiliaria, ¿vale? Y queréis hacer un customer journey de lo que es el alquiler de un piso. ¿Vale? Estamos trabajando y dijimos, oye, yo tengo una inmobiliaria y me dedico a alquilar pisos y quiero hacer el customer journey. ¿Qué pasa? Que ese customer journey dependerá mucho del cliente que tú quieras, del cual quieras hacer. No es lo mismo un cliente, imaginaros, que es un estudiante que viene aquí a Madrid y quiere alquilar un piso para el año que va a vivir aquí. Tendrá un customer journey concreto. Sin embargo, sea ese customer journey tendrá muchos aspectos diferentes a si yo soy, por ejemplo, yo vivo en Madrid y quiero alquilar un piso para vivir los próximos 10 años con mi familia. ¿Veis? El cliente es totalmente diferente. Con lo cual, ese viaje del cliente, ese proceso que yo pinte, habrá partes que sean comunes, pero habrá otras que serán muy diferentes. Porque dependerá mucho de la casuística y de las casuísticas de la gente. Con lo cual, primero, identificamos procesos que queremos hacer en el customer journey y los segmentos. En segundo lugar, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a recopilar y analizar toda la información que tengamos, toda la información posible que tengamos, tanto directa e indirecta, de este proceso y de estos clientes. Y tendré que ir extrayendo las primeras conclusiones sobre mi proceso. Iré empezando a pintar ese proceso que hemos dicho de lo que pasa antes, durante y después. Seguidamente, a partir de esa recopilación de la información, empezaré a investigar, empezaré a profundizar en aquellos aspectos que no tenga claro qué está pasando y también a profundizar en qué. En hablar o en interactuar con las personas que yo considere relevantes para definir lo que está pasando en mi proceso. sin duda alguna los principales de los clientes. Esto se concibe en una cosa que se llama mapa de actores que ahora hablamos. A partir de ahí yo ejecuto esa investigación y luego en torno a esa investigación yo lo que monto son historias de usuarios. Es decir, voy montando qué es una historia de usuario. Pues es un poco cómo ese cliente, ese usuario va recibiendo mi servicio. Yo parto de una persona en concreto, dibujamos una persona en concreto con unas características y contamos su historia inicial como antes era este chico que se iba de vacaciones con su novia y a partir de ahí pues vamos contando lo le vamos digamos viendo cómo es esa historia a lo largo del tiempo y de la prestación del servicio. Posteriormente lo que hacemos son sesiones de trabajo diversas personas de diversos departamentos involucrados que nos puedan dar esa visión cliente y que nos puedan también ayudar a completar ese customer journey y vamos digamos pintando esa primera versión del customer journey y completándolo en estas sesiones de trabajo. Y por último establecemos el plan de implantación. ¿Qué pasa en el plan de implantación? Pues que a partir de todas esas sesiones de trabajo y de pintar ese customer journey habremos llegado a unas conclusiones. Habremos llegado que hay unos puntos que hay que mejorar que ahora veremos cómo se llaman los puntos del olor. Y con esas cosas a mejorar pues tendré que establecer un plan de implantación porque evidentemente habrá cosas que sean más de corto plazo y habrá otros aspectos que sean más de medio o largo plazo. Entonces pues tendré que ver cómo voy a implantar luego esa serie de medidas que creo que hay que modificar en mi proceso para que tenga una mejor experiencia de cliente para que me permita optimizar mi proceso ganar más dinero captar más clientes o lo que sea. ¿Vale? Esto sería a grandes rasgos el proceso a seguir. Lo que hablábamos antes lo que hablábamos antes el mapa actores que es en esta parte que hablábamos de investigación ¿vale? Investigación previa nos basamos mucho en el mapa actores. ¿Qué es el mapa actores? Pues son todas aquellas personas o todas aquellas experiencias que yo quiero vivir o con las que yo quiero hablar para sacar información de cara a ir completando ese proceso o ese casto medio. Es decir es toda digamos la materia prima la información que yo necesito para construir ir construyendo poco a poco ese casto medio. ¿Con quién tengo que hablar o con quién tengo que interactuar? Pues en primer lugar con los mis usuarios es decir con el segmento de cliente del cual yo voy a hablar el casto medio pues tendré que entrevistarlos tendré que entrevistarlos ver cómo perciben ellos ese servicio y en base a ellos ir construyendo esas diferentes etapas que hablamos antes delante durante y después luego también en un momento dado también tendré que hablar con esos expertos especialistas de mi empresa que me pueden dar una información una información relevante una información relevante y que me puede ayudar pues a en un momento dado pues a a completar ¿no? ¿Qué es un experto? Pues pues un experto de la empresa de mi empresa que conozca mucho ese proceso y me puede decir qué fortalzas tiene qué cosas cree que son más deficientes o con expertos de fuera ¿no? Por ejemplo imaginaos que estoy tratando un proceso de onboarding en una página web ¿no? o de alta en una página web de un usuario pues a lo mejor me tendría que ir a ver a expertos en temas de usabilidad de páginas web para que me ayudaran un poco a ver cómo mejorar esa experiencia dentro de mi proceso ¿no? Y por último también tendremos que vivir lo que son lo que llamamos aquí experiencias de inmersión y shadow win ¿no? Shadow win es como ver cómo a una persona le prestan un servicio ¿no? Y experiencias de inmersión pues pues vivir tú en primera persona ese servicio ¿no? Imaginaros antes que hablábamos del tema de alquiler de una vivienda ¿qué mejor forma? ¿qué formas tengo yo de saber lo que está viviendo un cliente un cliente por ejemplo un estudiante extranjero que viene a Madrid para alquilar un piso para todo el año que va a estar aquí en España ¿no? Pues en primer lugar hablar con esos usuarios ¿no? Ver qué percepciones pero un tema importante también que puedo hacer es oye voy a ponerme yo en el papel del estudiante voy a hacer como si yo partiendo de cero suponiendo que yo no conozco España tuviera que alquilar desde cero un alquiler un piso y voy a seguir los mismos pasos que seguiría un usuario por ejemplo imaginaros que yo quiero vivir imaginaos que estamos tratando un proceso de 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 la experiencia de una persona mayor en el día en su día a día ¿no? Una experiencia clarísima de inmersión ¿cuál sería? Pues irme a pasar un día entero dos días o tres días con una persona mayor para ver cómo es su día a día qué dificultad se encuentra qué puntos de dolor tiene a lo largo de su día a día de su proceso o por ejemplo cuando una persona va a pedir un crédito un va a abrir yo que sé va a abrir una cuenta en internet pues me tengo que ir con él y ver exactamente qué está pasando por su cabeza y qué está produciéndose cuando cuando él está intentando dar de alta esa página ese usuario una página entonces esto es lo que es el mapactores y nos ayuda como veíamos antes a esa investigación a esa recopilación de información para luego construir esas historias de usuario trabajar el customer journey definirlo inicialmente trabajarlo en grupo y establecer plan de acción y demás y en concreto en detalle porque esto hemos hablado de cómo hacerlo hemos hablado con quién contar para hacerlo pero cómo se transcribe cómo paso yo un papel un customer journey pues es esto en primer lugar qué tengo que poner los momentos desde el punto de vista visión cliente esto que hemos dicho del antes durante y después ahora vamos a ver ejemplos no os preocupéis pero al final son las partes en las que se divide la prestación de un servicio o ese viaje del cliente y que me sirve como punto de partida para ir agrupando el resto de apartados ¿vale? en segundo lugar qué tengo que poner los puntos de contacto es decir qué puntos de contacto o a través de qué canales contacto yo con el cliente en cada uno de esos momentos que yo defino en tercer lugar ¿qué tengo que poner? lo que llamamos findings o descubrimientos y lo que son los puntos de dolor es decir son aquellos momentos en los que el cliente o el usuario durante la prestación del servicio siente una insatisfacción ya sea baja ya sea alta pero también tendré que identificar aquellos momentos en los que el cliente tenga una gran satisfacción ¿por qué? porque el objetivo ya veréis será trabajar los dos puntos ¿no? entonces al final serán aquellos aspectos relevantes de mi viaje aquellas experiencias negativas aquellos momentos de la verdad ¿no? lo que llamamos los momentos críticos o momentos de la verdad cuando un cliente recibe un servicio o aquellos aspectos o aquellas partes de la prestación del servicio en los que yo crea que tiene un mayor impacto en cuanto al resultado final que es la experiencia del cliente ¿no? ¿y esto en qué se traduce? pues se traduce en lo que hablamos antes ¿no? en caras contentas y caras tristes ¿qué sucederá? que las caras contentas son momentos de gran satisfacción ¿cómo los puedo canalizar? pues o potenciándolos es decir oye manteniendo esos momentos de gran satisfacción que no se vengan abajo o incluso ayudándolos oye ¿por qué no ayuda? puede ser un momento para que el cliente el usuario nos prescriba ante terceros ¿no? y luego por otra parte están estos puntos de dolor que están abajo ¿veis? la carita triste ¿qué tendría que hacer? son lo que se llaman puntos de dolor y lo que tendría que hacer es establecer determinadas acciones como ponemos aquí determinadas mejoras para yo en cierto modo intentar subir esa experiencia hacia arriba en esas partes del proceso digamos que identificaré esa evolución del proceso esas oportunidades de mejora para intentar incrementar o mejorar la experiencia cliente y también en la parte positiva poner en valor los momentos y situaciones satisfactores ¿vale? claro hasta aquí entiendo que sí por ejemplo momentos hablábamos de momentos ¿no? imaginaros a la hora de coger un taxi imaginaos mira esto es un caso real además imaginaos que hace os ponéis echar la vista atrás hace 5 o 6 años 7 o 8 ya no me acuerdo Uber Uber ¿qué se puso a pensar? dijo oye a día de hoy cuando una persona coge un taxi hay momentos de insatisfacción en cada país tendrán sus particularidades ¿vale? en uno será por temas de seguridad en otro por calidad de servicio en otro por dificultad de coger un taxi cada país será muy concreto y cada tipo de cliente también ¿no? pero ¿qué deberíamos pintar primero? pues como es el proceso ¿qué partes tiene ese proceso? el antes durante y después entonces ¿qué partes tiene el proceso? en primer lugar llamo al taxi después de llamarle ¿qué hago? espero al taxi llega el taxi pues me meto en el coche luego me llevan a donde sea y voy dentro del coche cuando ya finaliza el trayecto me toca pagar y luego dejo un feedback al taxista estos son los momentos yo creo que es un ejemplo muy muy visual de cómo identificar estos momentos ¿no? llamo al taxi espero entro en el taxi hago el recorrido pago y luego dejo feedback otro ejemplo imaginaros un hotel el hotel aquí lo tenéis claramente marcado el antes durante y después el antes pues reservo la habitación ¿no? llego al hotel ya ahí está ya el durante hago el check-in de la reserva me dan los detalles del hotel llego a mi habitación me toca el día mañana cenar en la habitación y después pues reserva de última hora un extra estoy en el hotel y me toca reservar un extra o salgo ya del hotel ¿vale? ¿qué pasa? que cada uno de estos como veis aquí debajo tiene lo que hablábamos unos puntos de contacto pues la reserva del hotel la hago a través del email llego al hotel a través de la recepción hago el check-in a través de la recepción me dan los detalles en el hotel en la recepción llego a la habitación y me encuentro con un panflet unas instrucciones ceno en la habitación y me encuentro con una carta reservo la hago una reserva de última hora de un extra tengo que llamarla por teléfono a la recepción y salgo del hotel en la recepción es decir tengo unos puntos de contacto y luego ¿qué está pasando? ¿estos findings? ¿cuáles son los puntos de dolor? y aquí vamos poniendo ¿veis? vamos poniendo cada uno de los momentos concretos que se dan incluso aquí se suelen poner mucho con frases textuales porque con frases textuales nos hace sensibilizarnos más sobre todo ante determinados puntos de dolor por ejemplo aquí en detalles del hotel tenemos un punto de dolor ¿veis? aquí abajo que lo voy representando el punto 4 y el 5 pregunto si hay habitación para fumadores pero nada está todo lleno o vaya el hotel tiene gimnasio y si hubiera traído me hubiera traído mis zapatillas son puntos de dolor en un momento dado son muy básicos o aquí reserva de última hora no me acordaba que no me reservaron la sala de reunión y ahora la necesito al final son insatisfacciones que en un momento dado un cliente puede tener a lo largo del proceso más ejemplos bueno aquí tenéis lo de las caritas y demás pero más ejemplos por ejemplo de momentos en un restaurante entro al local me atienden los camareros elijo mesa veo la carta elijo platos como pido postre me tomo el postre pago y me voy y dejo el feedback ¿vale? serían momentos para identificarlo ¿y qué pasa con esto? con todo esto que hemos pintado más o menos yo creo que queda un poco claro lo que entiendo pero todo esto ¿en qué se basa? las experiencias del cliente ¿en qué se basa? en que ellos perciben un valor este gráfico que tenéis por ejemplo es un gráfico de un libro que se llama Estrategia de los Oceanos Azules que algunos que habéis tenido clase conmigo lo hemos comentado alguna vez en la cual al final ¿qué pasa? que el cliente percibe un valor ¿pero qué percibe un valor? en función del precio que está dispuesto a pagar cuando se fusionan los dos triángulos es digamos cuando se está generando valor ¿qué quiero decir cuando se genera valor? pues que el cliente al final está dispuesto a pagar por algo percibe un valor por lo que está pagando y aquí el lead management hoy en día que se lleva mucho en las empresas está intentando que estos desperdicios sean los menores imaginaos por ejemplo yo trabajo en el sector seguros imaginaos que yo tengo un seguro que ese seguro tiene 5 o 6 servicios y me pongo a hablar con mis clientes y después de hablar con mis clientes me doy cuenta que hay de los 5 o 6 servicios que tengo hay 2 que ni lo conocen ni lo valoran ni lo utilizan y sin embargo me está suponiendo un costo ¿cuál sería la decisión lógica? quitarlos de mi seguro ¿y qué haría eso? que me bajara el coste con lo cual yo lo podría repercutir al cliente en un menor precio o le podría añadir otros servicios que realmente sí le aportaran valor con lo cual estas experiencias del customer journey en base a qué se van formando en cuanto en base al valor percibido en función de lo que pagan y el valor que percibo esta generación de valor genero valor al cliente crea una experiencia positiva pero también en cuanto a las expectativas generadas porque no solo está porque claro el valor percibido muchas veces depende de qué expectativas yo le genero y aquí os voy a poner un ejemplo de una metodología tradicional de medición de la calidad que antes hablabais precisamente de la calidad que se llama Sercual es una metodología muy antigua pero yo creo que aquí viene muy bien para que lo entendáis por una parte está lo que una persona espera de mi servicio es decir la parte previa qué espero de mi servicio por otra parte que está cuando ya me prestan el servicio qué percepción he tenido de mi servicio qué percepción he tenido del servicio que me han prestado es decir expectativas y percepción qué sucede que aquí hay un gap entre lo que espero y lo que percibo cuando me prestan el servicio y qué pasa que cuando las expectativas son mayores que mi percepción carita triste ¿por qué? porque me esperaba más sin embargo cuando las percepciones son mayores que las expectativas ¿qué sucede? pues que estoy súper contento es el momento wow que llaman en muchas empresas ¿no? porque han superado mis expectativas o por lo menos las han mantenido pero claro si yo tengo unas expectativas lo que hablábamos antes de la web si yo tengo unas expectativas qué empresa tan digital vaya vaya y luego entro y en hacerme cualquier tarea tardan como una empresa tradicional de toda la vida pues entonces mi percepción de la calidad mis expectativas generadas sean muy grandes mi percepción de la calidad sea muy mala ¿no? y aquí por ejemplo ¿qué genera expectativas? pues genera expectativas mi situación personal y necesidades mis experiencias personales previa lo que me dicen otros usuarios lo que me comunica la empresa hago una publicidad que le voy a dar todo al cliente y luego no le doy nada pues estoy generando unas expectativas que luego no puedo cumplir y luego por otra parte lo que es la generación de percepciones como fiabilidad tangibilidad la capacidad de respuesta la confianza la empatía que yo pueda tener y estas mezclas es un poco lo que hablábamos antes que genera todo esto ¿vale? y en conclusión ¿cuáles son los beneficios del Customer Journey? en primer lugar potencia la cultura del Customer Center que hemos hablado al principio de la clase de la webinar permite ponerse a los empleados en la piel del cliente y si un empleado se pone en la piel del cliente empieza a pensar como un cliente y si empieza a pensar como un cliente os aseguro que los resultados serán mucho más óptimos para ambas partes siempre teniendo en cuenta que tiene que mantener sus criterios de rentabilidad optimización y demás por otra parte permite identificar fortalezas y oportunidades de mejora de un proceso pero desde un punto de vista realista porque muchas veces intentamos mejorar un proceso desde un punto de vista teórico aquí no aquí estamos optimizándolo y mejorándolo desde un punto realista y sobre todo con un impacto directo en lo que es la experiencia del cliente y si impacto en la experiencia del cliente consecuentemente impactaré también en mejores resultados para acompañar tercer lugar ofrece una versión de los procesos desde el punto de vista doble visión cliente y visión compañía y por último me permite a mí trabajar en aquellos puntos de dolor o en aquellas actuaciones o en aquellos aspectos que influyen negativamente en la prestación o en la experiencia de mi cliente para trabajando sobre ellos mejorarlo y por tanto y por ende y como conclusión a todo esto mejorar la experiencia cliente con lo cual volviendo al mapa palabras que poníamos a primera clase lo que pretendo aquí es mejorar experiencia cliente y consecuentemente mejorar resultados eficiencias y demás de la empresa os voy a poner un ejemplo en 5 minutillos y ya acabo para las preguntas que tengáis un caso práctico vamos a hacer es difícil esto como va a ser un jaleo si yo os lo pregunto por el chat y vamos a ir un poco lento si queréis lo resuelvo yo pero para que veáis exactamente cómo tangibilizar un caso práctico imaginaros que yo estuviera haciendo hay una web de zapatos personalizados que han lanzado y yo en un momento dado quiero quiero ver qué está pasando en esa web entonces lo que monto aquí es una historia de usuario yo hablo con una persona que se llama Juan establecería unas entrevistas con él y en base a él construiría la historia de usuario que aquí os traigo y que os leo si queréis la tenéis en pantalla pero la leo Juan es una persona que trabaja como ejecutivo de cuentas en una agencia de marketing tiene 38 años y viste a las nuevas tendencias en modo ha oído hablar a través de un blog en internet de una web en la que venden zapatos personalizados zapatos a medida que él puede personalizar un día se decide a comprarlos busca dicha web a través de internet inicialmente no la localiza le cuesta no recuerda su nombre porque es complicado de recordar ese nombre después de varias instalaciones por fin encuentra la web accede a esa web accede fácilmente consulta sus zapatos pero él lo que le pasa es que se muestra muy abrumado porque existen un gran número de opciones y le resulta complicado como existen tantas opciones para personalizar sus zapatos le resulta complicado finalmente al final bueno termina por coger un producto y cuando lo compra se le envía un email indicando la compra del mismo pero no se le comenta nada sobre los plazos de envío ni siguientes pasos pasados 10 días Juan recibe bueno y a la hora de pagar también se encuentra con que sólo puede pagar como que él no puede pagar con Paypal sólo puede pagar contra reembolso y con tarjeta de crédito y él normalmente suele hacer pagos con Paypal pasados los 10 días Juan recibe los zapatos en su casa lo cual le sorprende muy positivamente el empaquetado le gusta el producto le gusta pero al irse a probar un zapato este viene defectuoso y está roto contacta con el servicio postventa y al contactar con el servicio postventa le atiende muy amablemente le dicen cómo devolver el producto a los 5 días le vuelven a enviar un producto en buenas condiciones y asimismo se le adjunta un vale de 30 euros para próximas compras ya finalmente después de este proceso al día siguiente Juan acude a su oficio con sus zapatos personalizados y todos los compañeros le preguntan por los mismos y él se siente orgulloso de sus zapatos ¿cómo pintaría el customer journey de todos? pues me voy primero historia de usuario Juan ejecutivo de cuentas 38 años vista de nuevas tendencias y el customer journey que es la compra de web de zapatos personalizados esto es la identificación de mi proceso y mi historia de usuario a partir de ahí que empiezo mis momentos que empiezo digamos yo los he separado así podrían separarse otra vez en primer lugar conozco mi producto me dan a conocer los zapatos que existen los zapatos una web de zapatos personalizados accedo a la web navego en la web personalizo el producto hago mi pedido y pago me envían el producto llega a la postventa después de enviarme el producto y empiezo a utilizar mi producto bien después de esto que vienen los puntos de contacto bueno aquí tenemos online web app email por no andar en esto que creo que también es de los importante ¿vale? seguramente seguintemente ¿qué hago? establezco cuáles son mis descubrimientos y puntos de dolor o los pain points que habíamos hablado ¿no? en primer lugar en conocimiento del producto ¿qué se ha encontrado? una experiencia positiva porque hay un conocimiento no publicitario del producto ¿no? él ha entendido el producto de boca a boca o sea es una cosa positiva de la empresa ¿no? en el acceso a la web tiene dos puntos de dolor ahí ¿no? en primer lugar le cuesta localizar la web en segundo lugar el nombre parece complicado ¿no? en la navegación en la web pues tiene muchas opciones se sentía abrumado las formas de contacto pues no encontra claramente una forma de contacto rápida y los tiempos de respuesta también han tardado mucho tiempo en contestarle el email ¿no? a la hora de personalizar el producto pues tiene cierta dificultad de personalización la selección de la talla como que no no la termina a ver clara y tampoco sabe cómo le puede combinar ese producto ¿no? a la hora del pedido y del pago pues tiene medios de pago limitados no tenía Paypal ¿os recordáis? y cuando se le envían las instrucciones de envío como que no le cuentan mucho tampoco hay un tracking que le vaya contando cuándo le va a llegar cuándo no en la parte del envío el plazo de envío le parece para ser un producto personalizado le parece correcto 10 días el empaqueto de calidad queda perfecto pero el producto se encuentra dañado es decir no ha habido un correcto control de calidad con lo cual ha generado una experiencia negativa la posventa posventa totalmente satisfactoria la empresa ha sabido reaccionar muy bien a una incidencia por un defecto que había en el producto que posiblemente era de la parte anterior del control de calidad del producto y en el uso pues se siente realmente orgulloso del uso de ese producto ¿no? de aquí ¿qué pasa? que vamos pintando nuestras caras vamos sintiéndonos pues felices contentos y con esto tenemos que establecer las mejoras sobre espratis que tendré que establecer acciones para intentar subir esos momentos de insatisfacción hacia arriba por ejemplo en el verde no hay momento hacia arriba pero sin duda alguna es un producto que por la satisfacción que genera tengo que intentar potenciar su capacidad viral en el acceso a la web pues seguramente tendría que trabajar sobre el SEO y el SEM el posicionamiento en internet para que se localizara rápido la web y cambiar el nombre porque el nombre no se entiende bien ¿no? en tema de la web pues mejora la usabilidad incluso incluir algún asistente virtual o temas de realidad virtual para ayudarme un poco al usuario a combinar sus productos a elegir los productos quizás al principio tendría que empezar con menos opciones para ir poco a poco educando a los usuarios clientes si se fueran adaptando a mi web a nivel de personalización del producto tres cuartos de lo mismo posiblemente también habría falta una guía de tallas o una guía de cómo combinar tus productos en pedido y pago pues seguramente habría falta pues ampliación de medios de pago como ejemplo a Paypal y unas instrucciones de envío incluso un tracking un tracking a modo de Amazon de cómo va mi producto si me lo están personalizando ya si está en preparación si me lo han enviado si se ha recibido etcétera en la parte de postventa en la parte de perdón de envío pues seguramente habría falto un control de calidad en la parte de postventa pues parece que está todo correcto ahí poca cosa podríamos hacer y en la parte de uso sin duda ninguna había que aprovechar ese poder prescriptor del cliente esto que os he puesto he ido un poco rápido pero bueno es un ejemplo de un caso que podría ser real me lo he inventado pero podría ser real de lo que es un customer journey es un caso muy sencillo lo he querido poner muy sencillo y como muy claras los puntos de dolor para que concibáis pero realmente fijaros al final cuento mi historia de usuario identifico momentos puntos de contacto analizo hablando con clientes con expertos con mejores prácticas y demás lo que son los puntos de dolor descubrimientos en base a eso construir las experiencias y establezco qué palancas o qué actividades tengo que llevar a cabo para ir poco a poco mejorando esos puntos de dolor esto no supone hacer todo a la vez sino que este proceso luego lo que hablábamos antes en el proceso a seguir tendría que establecer digamos priorizar las acciones y poco a poco irlas implantando secuencialmente en el tiempo las que pudieran en el corto plazo y las que no pudiera pues en medio largo plazo y nada esto es un poco lo que lo que os lo que os quería contar hoy no sé si bueno cualquier duda que que podáis tener muchas gracias si quieres ahí el chat si varias cuestiones a ver que suba vamos a ver bienvenido 20 y tal las empresas están incorporando vale las empresas están incorporando el área de customer service estás responsable de velar por el customer journey bueno el customer journey realmente es una herramienta paulina me lo preguntas no creo sí paulina paulina el customer journey es una herramienta que realmente se utiliza mucho en dos ámbitos en primer lugar se utiliza mucho en el ámbito más digamos de marketing comercial y luego mucho en el ámbito de desarrollo negocio y de innovación también al final dices oye que esté en un customer service pues seguramente el área de customer service se debería ocupar de todos los customer journey una de sus funciones debería ser esta analizar sus procesos y reconvertir esos procesos en una mejor experiencia y en un customer journey mejor y sin duda alguna yo creo que sí que sería ser el departamento en esa empresa luego ya te digo que cada empresa lo sitúa en diferentes en diferentes ámbitos en diferentes departamentos ¿no? José me pregunta si un proceso si un proceso de la empresa entra en contradicción con el customer journey ¿qué es lo que se debería hacer? no no es que entren en contradicción es que cuando al final tú tienes tu proceso de toda la vida el de las cajitas que hemos puesto con los flujos y demás el customer journey lo que pretende es en los procesos operativos optimizar ese proceso y mejorar la experiencia del cliente y la visión como comentábamos la visión de un customer journey posiblemente a veces no son los mismos procesos no está estructurado igual que unos procesos de back office como los que hablábamos ¿no? entonces si un proceso no cuadra es mala señal porque al final el que me paga es el cliente distinto es que yo al cliente no le puedo adapt todo lo que pida pero si yo al hacer un customer journey me doy cuenta que hay puntos de dolor tengo que intentarlos trabajar en el proceso origen y para trabajarlos en el proceso origen tendrá que estar totalmente coordinados ¿vale? Ariel antes de hacer el customer journey debemos establecer entonces nuestro público objetivo nicho sí depende sobre todo a veces hay empresas en los que un proceso concreto para hacer el customer journey el cliente es único es decir son todos los clientes iguales ¿no? y hay en otros que los procesos son los clientes hay segmentos de clientes muy diferenciados ¿no? pues depende depende el caso si son segmentos diferenciados sí que habrá que hacer un customer journey por cada uno de ellos lo que sí es importante es tangibilizar todo esto cuando está haciendo el customer journey en un cliente en concreto es decir en esa historia de usuario yo le tengo que poner nombre y apellidos yo en mi caso le he llamado Juan pues yo tengo que poner nombre y apellidos a Juan aunque luego Juan sea extensible a otros 50.000 clientes pero tengo que pensar en Juan que es la persona con la que he hablado la que me ha contado su problema excelente Carlos Carlos Augusto en base a su experiencia ¿cuál es la mejor forma de vender los resultados de un customer journey a la alta dirección de la empresa para que nos apoyen y otorgan presupuestos para el plan de mejora del proceso? bien es una pregunta muy interesante esta Carlos porque yo desde mi punto de vista es como todo a la alta dirección como hay que venderse con resultados lo que pasa es que muchas veces los customer journey habrá veces que den resultados a corto plazo y habrá veces que den resultados a medio o largo plazo normalmente no suelen dar resultados a corto plazo normalmente las experiencias de cliente suelen dar resultados a medio o largo plazo por lo tanto hay que generar las expectativas de la alta dirección diciendo esto no nos va a llevar no nos va a dar resultados a corto plazo pero nos va a conllevar a conseguir mejores resultados en el futuro y puedo perfectamente yo tangibilizar eso ¿cómo lo puedo tangibilizar? indicadores por ejemplo optimización o mayor eficiencia de procesos es decir imagínate el caso que decíamos antes si yo al final cuando le envío los zapatos al cliente no le pongo unas instrucciones de envío claras o le hago un tracking ¿eso qué va a generar? pues posiblemente llamará más generará más entradas a mi call center llamándome oye mis zapatos oye mis zapatos más insatisfacciones y demás entonces ahí te estás ahorrando por ejemplo mayor eficiencia del proceso en cuanto a contactos con el call center en un momento dado podría generar mayor prescripción pues mayores resultados de venta mayor fidelización la fidelización al final hoy en día pues hay muchos indicadores está el NPS el Net Promoter Score este que se usa o están otros métodos para subir la calidad que en base articula mucho digamos esos resultados para potenciar luego las ventas a los clientes ventas cruzadas o mayor mayor share of wallet de mis clientes entonces lo primero que había que definir lo primero resumiendo Carlos a tu pregunta hay que identificar claramente en qué indicadores me puedo apalancar yo o sea realmente que va a mejorar esto es decir tengo que pensar al hacer el Customer Journey qué resultados mejores voy a tener tanto desde el punto de vista eficiencia como desde el punto de vista mejor experiencia cliente que en el futuro repercutirá en mayores resultados y ventas de la compañía eso lo tiene que saber la alta dirección sí o sí y luego venderle las expectativas a la alta dirección de que esto no hablamos de esto para mañana esto es un trabajo de construir la experiencia cliente a medio largo plazo en la cual poco a poco vamos a ir consiguiendo mejores resultados para la compañía ¿vale? Ana Verónica ¿qué técnicas sugiere para capacitar al cliente interno y brinden correctamente el proceso? Capacitar al cliente interno entiendo que estás hablando Ana para hablar para que la gente sepa hacer customer journey ¿no? Al final bueno al principio pues tendrás que ayudarte de alguna empresa que te forme en ello o que haya un formador interno que lo haga o incluso ¿por qué no? a veces apoyarte o apalancarte en alguna consultora que te ayude y poco a poco cuando eso se vaya interiorizando en un equipo pues irlo permeando al resto de la organización aquí lo importante es un cambio aquí hay un cambio hay un cambio cultural hay una gestión del cambio es decir la gente tiene que empezar a pensar en el cliente lo que hablamos al principio de la sesión que hablamos del customer centric ¿no? la gente tiene que empezar a pensar el customer centric el foco en el cliente pensar en el cliente es un tema un cambio cultural que muchas empresas lo están emprendiendo ya por no decir casi todas ¿no? y a partir de ahí ya empiezas a pensar los procesos también en customer journey ¿no? y Luis Miguel para una empresa para una empresa brinda servicios como construcción o supervisión ¿qué tan fácil es emplear esta herramienta si tu cliente es una empresa o un gobierno? bueno evidentemente si no es una empresa más de cliente particular como digo yo es más de un cliente más corporativo o institucional es más difícil pintar un customer de este tipo sin duda alguna lo podrás pintar pues seguramente pero es más complicado tienes más más limitaciones ¿no? para un cliente institucional si tu cliente es otra empresa la empresa no deja de ser un cliente igual es decir tú imagínate puedes vender yo que sé construyes tubos de acero para baños o tuberías de acero para baños ¿no? pues sin duda alguna tu cliente la experiencia del cliente tanto de la compra de la instalación o de la fábrica y demás o de la postventa puede también hacer un customer un customer journey ¿no? seguramente habrá cosas que puedas aprovechar más y otras menos pero también se pueden aplicar ¿no? Juliana ¿en el servicio postventa se pueden incluir encuestas al cliente para conocer su gran satisfacción? efectivamente sí esa es una de las fuentes las encuestas precisamente es una de las fuentes iniciales que yo tengo que utilizar para empezar a construir mi customer journey ¿no? hoy en día ya hay sistemas que incluso hacen encuestas automáticas cuando acabas acabas determinadas prestaciones del servicio Ingris me preguntas ¿cómo se puede mejorar la experiencia negativa del cliente cuando la postventa resulta y depende mucho de los proyectos o fabricantes más no de la empresa que vende calidad y garantía ahí tienes un problema claro porque yo cuando externalizo un proceso que es crítico y que del cual depende mucho la satisfacción de mi cliente tengo que intentar tenerlo tener un partner estratégico para que no se me escape la calidad de prestación de ese servicio o a mi proveedor medirle con unos indicadores de calidad súper exigentes porque claro al final es mi cara frente al cliente si tú consideras que es un proceso crítico la postventa una de dos o la prestas tú o tienes que tener un acuerdo de partner estratégico con alguien un acuerdo muy estrecho y con unos indicadores unas SLA unos niveles de servicio muy fuertes para que para que no para que no se desviese el servicio que al final influye muy negativamente ¿no? Y luego ahí ¿Me permites David aportar en estos procesos críticos los procesos críticos como tú dices aquí hay dos cuestiones ¿no? o no se externalizan y si no te queda más remedio que externalizarlos esa relación estrecha esa alianza estratégica total que aunque no sean tuyos el control control de calidad control del servicio control de todos muy muy cercanos ¿no? si es crítico ¿no? normalmente las empresas externalizan lo que no es crítico y se quedan con lo crítico ¿no? Total total totalmente de acuerdo y luego Ariel nos pregunta si el customer journey debería entrar cuando ya establecí un negocio o cuando lo estoy estableciendo pues se utiliza en los dos casos es lo que te decía se utiliza en departamentos de marketing o de customer service como hacía un compañero tuyo hace un rato para revisar procesos que ya tengo mi compañía o también desde el punto de vista desarrollo negocio innovación para definir un nuevo proceso imagínate que estoy montando un nuevo modelo de negocio y quiero definir el customer journey de hecho un nuevo modelo de negocio normalmente tiene que definirse a partir de un customer journey o es muy recomendable porque así ves un poco cómo se le presta el servicio y cuáles son los puntos a mejorar el ejemplo que veíamos antes de Uber yo cogiendo el customer journey de un taxi Uber que cogió sobre ese customer journey empezó a ver dónde innovaba no sé si conocéis una aplicación de venta segunda mano que se llama Wallapop que posiblemente hizo algo similar definió un poco el customer journey de un cliente comprando y vendiendo comprando un producto de segunda mano de las aplicaciones que existían hasta ese momento de las webs y en base a eso mejorando ese customer journey construyó una nueva aplicación que se llamaba Wallapop y que hay muy exitosa aquí en España no sé si la conozco de vosotros y excelente creo que entonces ah entonces José nos pregunta entonces el customer journey inicia con el análisis del buyer persona el customer journey se inicia con muchos puntos en primer lugar con recopilación de toda la información de ese proceso encuestas y demás y luego a partir de ahí cuando ya empiezo a trabajar es cuando defino el buyer persona porque ya lo tangibilizo en una persona dibujo ya en torno a una historia de usuario que es un poco entiendo que donde vas con el buyer persona defino esa historia de usuario con una persona concreta pero no empieza en el buyer persona empieza con un análisis mucho un análisis previo de cómo es ese proceso información y demás y no tengo más preguntas por aquí creo creo que no me he dejado ninguna yo creo que has contestado a todo David oye pues muchísimas gracias y como siempre nos has hecho pasar un rato estupendo y sobre todo para que seamos mejores profesionales tener esto en cuenta todo lo que nos has contado a través del viaje del cliente pues sí todos los participantes muy agradecidos varias información Andrea pues David pues nada agradecer a todos los asistentes Juan y a vosotros por la oportunidad como siempre estupendo pues a la próxima ¿no? muy bien pues muchísimas gracias a todos gracias a todos un saludo adiós